En la siguiente investigación, daremos cuenta de la desconocida por muchos, Batalla de Boca Chica. La Batalla de Boca Chica fue una batalla fundamental e importante en aquel año terrible que fue en 1914, uno de los años más impresionantes de nuestra historia republicana. Incribimos la Batalla de Boca Chica, ocurrida un 31 de marzo de 1814, entre Villa de Cura y San Juan de los Morros. Concretamente, en toda la zona donde se emboca el río Tucutunemo, que es conocido como, en términos aborígenes, Boca Chica, Boca Pequeña. El general Mariño, en una forma leal, en una forma solidaria con la causa patriota, se dirigió entonces en el auxilio a las tropas de nuestro libertador Simón Bolívar. impidió que el coronel Bobe reorganizara un ejército que pudo haber llegado a 10.000 hombres, si no se obtiene esta victoria. ¿Qué significó para Venezuela, cumpliéndose este año su bicentenario? En primer lugar, se le dio a las terribles fuerzas del coronel Bobe su cuarta derrota en territorio araguaño. En segundo lugar, esta victoria permitió el encuentro del ejército libertador de Oriente con el ejército patriota de nuestro libertador Simón Bolívar. La batalla de Boca Chica se constituyó en una victoria político-militar para la República. Permitió que se conocieran en la victoria el Mariño y Bolívar. Y casualmente Bolívar, en ese encuentro en la victoria, conoce por primera vez al coronel Antonio José de Sucre. Se enfrentaron los dos ejércitos de mayor importancia en disputa política. Se enfrentaron dos formidables ejércitos. Por el lado patriota, el ejército libertador de Oriente con una base humana bastante interesante. Mulatos de las islas del Caribe, negros esclavos provenientes de las costas del Oriente, representantes de nuestras naciones aborígenes. Por el otro lado, tenemos otro ejército también formidable, comandado por el coronel José Tomás Bobe, formado por una gran base llanera proveniente de los llanos de Apure y Guarque. Esos dos ejércitos se enfrentaron, como ya dijimos, el 31 de marzo de 1914, en el área de Boca Chica. Y, aproximadamente, se calcula entre 8 y 9 de la mañana, y finalizó a las 6 de la tarde. Finalizó con una gran arremetida de la Reserva y de la Alicuera, en manos del coronel Manuel Valdés, que puso en desvadada a todo el ejército realista. Esta batalla significó la cuarta derrota de las fuerzas realistas al mando de Bobe y Morales en territorio araguaño, de la significación histórica de la Batalla de Boca Chica ocurrida en territorio yacurano. El cronista Antonio Cabanillas reflexiona sobre la herencia ideológica, de referencia para las nuevas generaciones. La batalla de Boca Chica y todo el proceso histórico que se vivió en la Guerra Nacional de Independencia, que nos dio la libertad, la independencia política, nos permite identificarnos y darnos esa raíz de venezolanidad. De allí que cuando hablamos de Boca Chica, cuando hablamos de cara a bobo, cuando hablamos de la campaña de Oriente, la campaña de Guayana, la historia de nuestros procesos, la lucha de clases que se libró y se libra en nuestro país, entonces hablamos de una historia que está en permanente construcción, de una historia que reivindica el municipio de Zamora, que reivindica Villa de Cura como encrucijada de libertades, de una historia que reivindica el Estado Aragua como cunas de las revoluciones, entre el ayer y entre el hoy. Así que recordamos entonces permanentemente la historia como elemento fundamental para construir y mantener nuestra identidad de cara a los desafíos del futuro, como fortaleciendo el presente, pero también que las generaciones de hoy, de mañana y siempre, se unan y estén firmes en la defensa de nuestra identidad, y sobre todo en estos tiempos tan difíciles por la globalización cultural y económica. Así que a las nuevas generaciones, este es nuestro llamado, a defender nuestra historia patria como raíz histórica de nuestra identidad. Como ciudadano, seguiremos construyendo la memoria histórica de nuestra patria venezolana.